Muy buenas amigos, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en InfoWall. Tenemos información importante. Terremoto de magnitud 6.8 que primeramente fue informado de magnitud 7.2. El terremoto que sucedió el lunes 24 de abril del 2023 a las 12.41 en la zona de Nueva Zelanda. El terremoto tuvo una profundidad de 33 kilómetros y fue informado primeramente por la Comisión de Terremotos y Servicio Geológico de Nueva Zelanda. El sismo se ubicó en la latitud 30.18 sur y en la longitud 177 oeste. Podemos observar que ha liberado una energía igual a 278 gigavatios por hora, que es equivalente a 15 bombas atómicas. Tuvo una alerta de tsunami y fue informado por el Centro Sismológico Europeo Mediterráneo, la Geosciencia Australiana, el Instituto Nacional de Geofísica y Volcanología de Italia, también la USGS con un sismo de magnitud 7.2. El terremoto no fue muy sentido debido a que se ubicó por lo menos en una gran distancia de las ciudades cercanas. Aún así, consta aclarar que tuvo muchas réplicas de magnitud 5.7, 5.4, 4.9 y 4.9 unas horas después del terremoto. En la zona, es normal de que tiemble con grandes magnitudes, llegando a ser el sismo de magnitud 8.2 el más grande jamás registrado en el área. También, hace tan solo dos años, fue registrado un sismo de 8.1, lo cual es extremadamente peligroso, como podemos observar en el área. Los sismos superiores a 7 son los únicos que se registran aquí en esta zona y son los más peligrosos, ya que suelen causar tsunamis que llegan hasta la costa del continente americano. Tenemos que tener en cuenta también que estos eventos pueden ser destapados por las tormentas solares, que se encuentran totalmente activas en todo el mundo. Amigos, sin más que decirles, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.